Esta mañana, Editorial por Pablo Rossi. El escapismo de Alberto Fernández. Ayer me escribía un amigo muy inteligente, con mucha experiencia en recursos humanos. Las palabras fuga, escapismo, huida, hoy están describiendo a Alberto Fernández y su gobierno. Cuando el presidente niega la realidad, está huyendo de la realidad. Cuando contradice lo evidente, él, su vocera, sus ministros, necesitan construirse un relato defensivo para no ver la catástrofe, el fracaso. Entonces me cuenta este amigo, cuando las situaciones nos desbordan, establecemos en modo consciente o inconsciente diferentes mecanismos para afrontarlas. No obstante, esos mecanismos no solo no son todos eficaces, sino que dependiendo de la solidez psíquica de la persona, no son iguales, ni saludables psicológicamente. A tal punto que algunos de esos mecanismos los hacen o te hacen tocar fondo emocionalmente. El escapismo es uno de esos mecanismos. Lo llaman el síndrome de Houdini. ¿Se acuerdan? El famoso escapista que caía por la catarata del Niágara. El síndrome de Houdini en psicología es la incapacidad o la decisión de no comprometerse emocionalmente, afectivamente, con otros. Entonces se huye del compromiso emocional. Se huye de todo aquello que significa lazo. El escapismo, en términos políticos, intenta ser uno de esos mecanismos que permite evitar, escapar de los problemas, las responsabilidades que no se puedan asumir, evadir el mundo real buscando una desesperada seguridad ficticia, una tranquilidad en un mundo de fantasía, donde la desconexión de la realidad es necesaria para encontrar refugio. Allí habita solamente el que construyó ese mundo. ¿Estará Alberto Fernández hoy tan alienado de la realidad, huyendo de sí mismo, huyendo de su responsabilidad, de su gobierno? Esta es la pregunta que ya tiene muchas respuestas por anticipado. Entre el propio frente de todos, las respuestas están allí, no en la oposición, no en el periodismo crítico o hipercrítico. Las cosas están demasiado claras. Por estas horas, hay operativos y dispositivos imaginarios de poder para reemplazar este fallido gobierno, para reemplazarlo en su ejecución, para cambiar desde un ministro hasta la propia función del presidente. O sea, donde están las mayores incertidumbres son en el seno del propio gobierno. Que si Massa aparece como jefe de gabinete, hoy, dice Claudio Jacqueline, en este momento, en la portada de La Nación, un presidente atrincherado mientras muchos arman a Massa. El terror al vacío, dice Jacqueline, suele llenarse de soluciones impensadas o insólitas, mientras Alberto Fernández resiste abrazado a su ministro Guzmán. Y aparece Guzmán, ilustrado, en una campana de cristal. Están en ese mundo frágil de fantasía mientras afuera se desploma todo. Mientras afuera vos, yo, todos, vemos y sentimos como provocación esta idea de una crisis de crecimiento. Cuando el presidente describe su gobierno, provoca, ya no solo huye, sino además provoca. Provoca la sensación de que no están sus cabales políticas, no está en sintonía con lo que pasa, y tampoco es consciente de su propia debilidad. Hoy hará otra escenificación y el peronismo lo sigue como en rituales funerarios. Hoy el acto recordando a Perón va a ser un ritual funerario, no para Perón, para el poder político de Alberto que no existe. Un funeral simbólico de un presidente sin poder. Mañana hablará Cristina y le prestarán, prestaremos mucha más atención a lo que tenga para decir, porque trataremos de descifrar en lo que tenga para decir Cristina el rumbo amenazante de lo que queda hasta que termine el mandato. Y digo amenazante y cierro por lo que vaticina a la Roque. Se acabó la moderación. El kirchnerismo no sabe retroceder. Se inmola, avanza. La visión pragmática de Cristina de la reunión con Belconian es solo un espejismo. Lo único que saben es reprimir, encepar, perseguir, amenazar y el manual hoy en el naufragio está más vigente que nunca. En